bienvenidos a su canal el despertar político yo soy fátima ramírez si les gusta la información suscríbanse activa la campanita para que les notifiquen cuando subo contenido y bien familia de facebook de youtube gracias por acompañarme por sus comentarios y sus me gusta vamos directamente con la información que está sucediendo algo muy grave en los eeuu con los migrantes aquellas personas que migran buscando mejores condiciones de vida y que muchas en la mayoría de los casos no saben el idioma no saben de leyes no saben defenderse pues resulta que en los centros de detención de migrantes en los eeuu están esterilizando la fuerza a las mujeres migrantes que quiere decir que las están mutilando que les están retirando el útero sin su consentimiento y lamentablemente dentro de las víctimas hay mexicanas esto ya llegó a los oídos del canciller marcelo brad y habrá represalias en contra de los eeuu y no solamente de nuestro país sino también de otras naciones porque están agarrando parejo increíble lo que está realizando los eeuu y ojo familia son delitos de lesa humanidad vamos a iniciar con esta información aquí está la declaración del canciller por un lado qué hay de las cirugías que se practicaron a mujeres en los eeuu si ya tienen información había algunos datos de que a una de las mujeres si era de la virgen mexicana tenemos desde la semana pasada en el primer momento que supimos esto una alerta con celular tenemos contacto con ya seis de las que potencialmente podrían estar sujetos a este tipo de procedimiento yo estimo que mañana terminaremos de entrevistarnos con todas que potencialmente podrían haber tenido esto desde luego es algo inaceptable que rechazamos de la temática aún sin tener toda la información confirmada cuando la tengamos se las compartimos pero incluso en los eeuu hay toda una relación importante de muchas organizaciones con las que estamos en contacto y esto tiene que esclarecerse en su caso si se confirma es un asunto mayúsculo y no solo sancionarse sino tomarse otras medidas pero no le doy a usted la información de todos ustedes y cuando terminemos de entrevistar a las mujeres que potencialmente pudieran ser sujetas a este tipo de intervenciones son estas seis mexicanas de defensa son seis las que hemos entrevistado ahora pero no son las que podrían ser sujetas y preguntarle también qué opinas qué le sucede a los eeuu mutilando a las mujeres un país primermundista con qué autoridad solamente por su idea de racismo discriminación de que los migrantes es la causa de todos los males de los eeuu familia pasándose por el arco de triunfo los tratados internacionales nuestra normatividad hablando de méxico ya lo habían hecho con rápidos y furioso que no les importó infestar de equipo bélico nuestro país y lo peor del caso es que va grave porque las propias organizaciones estadounidenses sus propios legisladores están pidiendo que se investigue que se sancione que se llegue hasta el fondo para acabar con estas prácticas vamos a ver lo que dijo nuestro congreso nuestros senadores el senado que se pronuncia al respecto y presidenta hay un tema muy crítico hay una denuncia de mujeres mexicanas que han sido estilizadas forzadamente en centros de detención de migrantes en estados unidos 173 congresistas en estados unidos han pedido una investigación yo le solicitaría a presidenta pedirle al presidente de la comisión de relaciones exteriores que el senado de la república se pronuncie porque si eso se confirma estamos ante un hecho gravísimo de violencia contra las mexicanas en estados unidos por su atención muchísimas gracias ahí está familia dejen los comentarios que piensan ahora desde el pasado 17 de septiembre la secretaría de relaciones exteriores informó que los consulados mexicanos en atlanta georgia y el paso texas están investigando una serie de histerectomías no autorizadas en mujeres hispanohablantes en centros de detención migratoria en irwin georgia y el paso el gobierno mexicano pidió informes detallados a los estados unidos sobre la extracción del útero a estas mujeres que fue denunciado por activistas estadounidenses el servicio de inmigración y control de aduanas por su parte anunció la semana pasada que abrirá una pesquisa independiente sobre las denuncias de histerectomías en el centro de detención de irwin ahora que tan grave es lo que están cometiendo los gringos y las palabras que no mencioné es porque me pueden censurar el vídeo ¿cuáles son los crímenes de lesa humanidad? cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque que les arrebaten la vida b. exterminio c. d. deportación o traslado forzoso de la población e. encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales de derecho internacional f. tal. g. aquí la tenemos que incluye embarazo forzado y esterilización forzada u otros abusos de gravedad comparable pues ahí está familia lo que está realizando los Estados Unidos y dice ¿y cuál es la organización que está documentando e investigando todo en los Estados Unidos? ¿y quién denunció? es la organización Project Sound con sede en Atlanta, Georgia quien denunció que al menos 17 mujeres fueron sometidas a este procedimiento sin su consentimiento o sin tener la información necesaria la principal fuente de la denuncia es una enfermera que trabajó en el centro de detención quien aseguró que el personal de salud anestesiaba de manera general a las migrantes quienes al despertar no sabían lo que les había realizado qué impotencia imagínate vas a este país a buscar una mejor vida te encuentras con tu peor pesadilla una autoridad que no te quiere que no respeta los derechos humanos te anestesian, te duermen despiertas con la sincatriz, con el dolor hasta se puede prestar para que vendan los órganos quién sabe familia qué impotencia y qué horror para las personas y lo que están realizando ahora la cabeza de esta organización también señalaba que esta práctica no es de ahora ya es de antaño que la están realizando los Estados Unidos y que entre más van investigando más van teniendo contacto con los migrantes es que les sucedió lo mismo pero que desafortunadamente en ocasiones es muy difícil contactarlas porque los gringos ya las habían ya las habían deportado las irregularidades médicas en el centro no sólo incluyen la esterilización forzada también hay quienes sin información sometieron a otros procedimientos sin su consentimiento y vamos a ver esta nota así, además de esta mexicana sabemos que entre las afectadas están Pauline Linnan de Camerún y cuya historia le presentamos aquí el viernes que en 2017 fue detenida por ICE sometida a un procedimiento ginecológico sin su consentimiento que la dejó Estel y a quien ICE detuvo la semana pasada y estuvo a punto de deportar un día después de conocer su caso otra afectada es Mileily Cardentey ella tiene 39 años es originaria de Cuba de acuerdo con The Society Press entró al quirófano por remoción de quistes pero nunca recibió documentos del procedimiento al que fue sometida ella sigue preguntando a las autoridades migratorias qué fue lo que le hicieron todas, le repito estaban en el centro de detención de Iwin en Georgia hoy platicé con el abogado Benjamín Osorio de la firma legal Murray Osorio sobre otros dos casos una migrante peruana sometida a una histerectomía y otra mujer salvadoreña a la que sometieron a procedimientos médicos sin su consentimiento el abogado tiene conocimiento de que hay al menos 6 mexicanas en una condición similar y con todo esto es momento de exigirle a los Estados Unidos porque ha sido un país que ha pisoteado por años los derechos humanos es uno de los que no ha querido ratificar los tratados internacionales en esta materia porque no quiere que nadie le pida cuentas no tener convenios con otras naciones porque pisotean los derechos humanos utilizan el cuerpo policial para amedrentar a los migrantes hispanos afroamericanos que día con día les quitan la vida y que resulta que ya cuando se hacen las investigaciones pues ya deportaron a medio mundo acabar con sus deportaciones masivas y que se quite la venda al mundo de que los Estados Unidos es un país que respeta los derechos humanos que no tienen corrupción cuando es totalmente lo contrario ahora también se tiene familia ya quien es el doctor quien estaba realizando estas cirugías y acá por su parte Brian Cox portavoz del servicio de control de inmigración y aduanas confirmó que el ginecólogo Mahendra Amin ya no atenderá a más pacientes no se trata pues de que ya no los atienda o lo destituyan sino que se les sancione y que se llegue al fondo quienes son las autoridades quien ordenan todo este actuar el doctor enfrenta acusaciones de realizar histerectomías y otros procedimientos a las mujeres que se encuentran en el centro que no solicitaron o no comprenden en su totalidad ahora familia cambiando de tema están golpeteando al presidente a la cuarta te diciendo que dos bocas se inundó porque les ardió que no se realizara el aeropuerto de Texcoco resulta que un ciudadano con su dron grabó toda la refinería y cual inundación pura noticia falsa acá al video buenas tardes a todos los seguidores de la página de la voz del cuarto tv y del portal de la página de Lester Wilson aquí estamos realizando un sobrevuelo muy corto por el área de la refinería dos bocas que se supone que está según algunos medios estatales dicen que está inundada que está entre el agua según ellos pero pues como pueden apreciar tan fácil es desmentir sus notas porque según ellos no se podía ni acceder porque estaba todo inundado pura noticia falsa puro golpeteo político y familia pues hasta aquí llegamos con la información quedan pendientes las investigaciones del caso en los Estados Unidos también las investigaciones acerca del mexicano que falleció a manos de policías gringos si les gustó este video familia regálenme su like suscríbanse al canal yo soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima chau 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 y